¡Hola amigos humanos! ¿Qué tal? Pues aquí estoy otra vez en el baño Es que he salido a pasear Y he visto un charco Un rico charco Y me he metido encima Vamos que si me he metido encima Me he retozado Así que aquí estoy Me están poniendo otra vez de nuevo la toalla Me dan chuches ¿Eh? ¿Dónde está mi chucha? ¡Humano! ¿Dónde está mi chuche? ¡Humano! ¿Dónde es humano? Seca medio las orejitas Que si no se me quedan frías Sabía que al final lo conseguiría Oye bimbo Deja ya de salir tú solo Delante de la cámara Que esto es un canal de los dos Por cierto Suscribiros al canal Perros Guau Guau En el vídeo de hoy Vamos a contar Que hacemos cuando vienen extraños a casa Tarderos Gente a dejar paquetes de Amazon Ese tipo de cosas Un, dos, tres, empezamos Alerta, alerta, están llamando a la puerta ¿Quién será? ¿Quién será? Y salimos rápido con el viento Hacia la puerta Y ahí que hacemos Ya ladramos Y ladramos mucho, mucho Guau, guau, guau Así, avisamos a los amos De que tienen que venir a recoger sus paquetes Y después Seguimos a nuestra bola Jugando Pelota por aquí Paseito por allá Carrita por allá La verdad Es que no somos unos perros muy guardianes No bimbo Recuerda que nosotros somos adorables No guardianes El oso tiene razón, Mika ¡Tírame la pelota, humana! ¡Vamos! Y cuando vienen invitados a casa ¿Qué es lo que les pedimos siempre? ¡Que jueguen con nosotros! Tú, que has llegado nueva Mira, me vas a estar Tirando de la rata hasta que yo me canse Oye tú, sí tú El que acabas de entrar, mini humano No querrás tirarme la pelota Oye, ni le mires Tú sigue con la rata ¡Venga! ¡Vamos! ¡Ja, ja, ja! Lo conseguí Milka, uno Humano, cero Si es que soy la mejor Oye, humano ¿Te has olvidado de mí la pelota? Mira ¡Bien! ¡Lanzalanjas! Y mientras tanto Milka sigue con su rata Es tan inmensable como yo con la pelota Ahí, todo el rato ¿Qué me quieres de la rata? 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 Aún así, también somos perros defensores Y observamos a todo el que se mueve Otra de las cosas que hacemos cuando hay humanos que no conocemos en casa es Miradlos muy fijamente Los perseguimos y los vamos siguiendo a todos los sitios Para que sepan que estamos bien Pero si es un humano extraño Se acerca Y me tira la pelota Ya no le considero una amenaza Sino que estoy muy feliz de que me la tire Se acerca Se acerca el humano ¡Bien! ¡Me la ha tirado! No os gusta que vengan mini humanos sobre todo Es que nos sacan a pasear Venga, mini humano Anda un poquito más deprisa Jope, que vamos muy lentos No te quejes tanto Mirga Tiene ventajas que los mini humanos nos lleven tan despacio Así podemos polisquear todo lo que nos dé la gana Y podemos ir mucho más tranquilos Ahí es verdad que tienes razón Mientras no nos vayamos muy lejos para que no se pongan nerviosos y piensen que nos hemos ido Mira, hormigas Estas son nuevas A ver Quizá debería hacer pisar bien Y la cosa más, 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 más guay de todas Es que cuando vienen los otros humanos a visitarnos Siempre vamos a parques nuevos A parques nuevos A sitios nuevos Y entonces tenemos muchas más cosas distintas que oler Y también podemos conocer a nuevos amigos Aunque ahora la verdad es que no hay muchos No ha venido nadie ¿No hay más perros por aquí? ¡Hola! ¡Suscríbete al canal! ¡Pérros guau guau para nuevas aventuras! ¡Suscríbete!